Luego de varios meses de obra sobre la avenida Juárez, esta ha sido abierta nuevamente tanto al tránsito local como en la circulación, a pesar de que continúan algunos trabajos pendientes como las banquetas, pero esto ha generado confusión en los últimos días respecto al sentido del estacionamiento de los vehículos, ya que algunos lo hacen en batería y otros en cordón, por lo que ha habido confusión entre los automovilistas. Al respecto, el director de Seguridad Pública, Juan Bartolomé Lamjanto, reitera que la forma correcta de estacionarse es en cordón o podría hacerse acreedor a una multa de 365 pesos. Hemos estado haciendo nosotros trabajo de concientización, sabemos que no se deben de estacionar de esa manera, deben de estacionarse en cordón, la multa es de 365 pesos, pero nosotros le he pedido yo a mi personal que sea muy consciente que esté invitando a la ciudadanía a que se estacione correctamente o a que mueva su vehículo. A pesar de esto, la intención, de acuerdo con las autoridades, no es infraccionar, sino informar sobre la manera correcta de estacionarse, recalcando que los trabajos continúan realizándose en las banquetas. El monto de la infracción son 365 pesos, pero la idea no es sancionar, las instrucciones del alcalde es primero que nada concientizar a la ciudadanía de que anteriormente se estacionaban en cordón, ¿por qué cambiar ahora el sentido o el estilo de estacionarse? Se ampliaron las esquinas, pero eso no quiere decir que van a ampliar los estacionamientos o a cambiar la forma de estacionarse sobre la avenida Juárez. Hay que recordar que están trabajando sobre las banquetas. La recomendación sería de que evitaran estacionarse sobre la avenida Juárez para que le pudieran dar oportunidad al personal que anda trabajando ahí y que pueda realizar al 100% los trabajos de pavimentación o de, no es de pavimentación, de banquetas. Definitivamente nosotros estamos haciendo un trabajo de concientización, pero no podemos cambiar ni las leyes ni los reglamentos, ¿no? Entonces, invitarle a la ciudadanía, no tienen por qué estacionarse en sentido contrario, no tienen por qué meterse en sentido contrario. Sabemos que traemos obras, el abrir las vialidades o el zona de rodamiento es para poder oxigenar a los comercios, que empiece a tener clientela nuevamente los comercios establecidos en el lugar. Esa fue una de las indicaciones del ingeniero César Monero, para no ahorcar a la poca o a la mucha clientela que hay sobre la avenida Juárez, ¿no? Entonces, sí pedirles de favor a la gente que se estacionen en cordón, que no se estacionen en batería, una, dos. Y recordarles que están trabajando todavía sobre los cordones de banquetas, sobre las banquetas. Aún así, se pueden observar durante el día vehículos estacionados en batería, a pesar de que la mayoría ya lo hacen en cordón, y es que los conductores buscan el espacio por más mínimo que éste sea para lograr acomodar su vehículo. Sí, pues ahorita están confundidos, no saben cómo van a quedar en sí los parqueaderos. Todo el día, están sí unos en batería, otros en línea, pero al último creo las autoridades dicen que va a ser en línea, como estaba antes. Pues marcar más que nada el cordón, para que la gente sepa los estacionamientos que son exclusivos y los que están libres para que se parquee la gente. Aquí normalmente el estacionamiento es en cordón, ¿sí? Se empezó a estacionar uno en batería, pero porque estaban cerradas las calles. Ahorita hay vialidad. Si la gente se estaciona en cordón, en batería, se reduce el arroyo vehicular y la gente no puede caminar por las banquetas, por las obras. Entonces si la gente empieza a caminar por el arroyo de la calle y no hay espacio, va a haber gente atropellada. Para California Medios, Juno en Lugo.